Estoy encantado de estar aquí, gracias por venir. Eso sí, necesito para pasar la diapositiva. Vale. Bien, bueno, antes de empezar de presentaros mi proyecto, os quisiera plantear primero el siguiente problema y es... José, yo te aviso, ¿vale? Esta presentación la vamos a hacer un poquito más dinámica, ¿vale? Vamos, estamos en familia, estamos en confianza, entonces yo le pido a José tranquilamente que me pase. Bien, según un informe de la UCU podríamos arrastrar más de 900 euros al año si hiciésemos la compra adecuada en el supermercado más económico o buscando los productos más económicos. ¿Puedes pasar, por favor, José? Para realizar esta operación sería algo muy tedioso si lo hiciésemos de manera personal yendo al supermercado. Creo que aquí veo a mucha madre de casa que seguro que alguna vez ha hecho ese ejercicio de ir al supermercado y mirar cuáles son los productos más baratos, al menos planteárselos. Y la solución a los problemas de este problema, tip you go. Muy bien, ¿y qué es lo que nos ofrece este producto? Nos agiliza el sistema de compra, lo que viene siendo nuestra... Sería una lista de compra digital donde directamente comprobaría cuáles son esos productos más cercanos y, además, nos diría cuál sería ese supermercado más cercano a nosotros y nos mostraría la ruta para acceder hacia él. Vale, entonces, ahora vamos a hacer una prueba, ¿vale? Yo me he pegado un verano aquí entero y me tiré en un hack. Ha sido una experiencia increíble. Pero todavía, como veis, estoy blanco, no he ido a vacaciones. Y esta noche, esta tarde a las siete y media, voy a coger un blanco de carro y me voy a ir a Valencia. Entonces, he pensado, bueno, la compra, si me voy a Valencia, Alejandro, me dio más una buena paella, ¿no? Entonces, ¿por qué no viene aquí? Hacemos una prueba. Un aplauso para Alejandro. Presento a Alejandro, compañero de data. Toma. Me va a decir ahora la lista de la compra para hacer una paella. Perfecto. ¿Qué queremos? ¿De marisco, mixta? ¿Ninguna preferencia? Vamos a lo pijo, ya que estamos. Vamos a lo pijo. De gambas, de marisco. Estoy tapando un poco, ¿no? Ahora. Ahora hacemos de carne. Más sencilla. ¿Qué? Arroz, primero. Caldo de pescado. Gambas. ¿Combra? Sí. Ahí está. Y podemos poner unos calamares también. ¿Sí? ¿Qué sonido? Un poquito de tomate. El que sea de combate. Pimiento. Pimiento también. Y unos mejillones. Ahí está. Vale, vale. Pues tú tienes el... Toma, toma. Vale, pues... Toma, toma. Mientras aquí está trabajando el programa, lo veréis. Muchas gracias, Alejandro. Se puede sentar. Un aplauso. Como podéis ver aquí, está pasando supermercado a supermercado, mediante el scrapping, rastreando cada producto, iterándolo y buscando cuál es, mediante NLP, el matchear con nuestra petición. Entonces, tiene su proceso. Como podéis ver, aquí está la comparativa. El carro más barato sería en el día y eso que ha saltado ahí sería nuestra ubicación y donde se encuentran más cercanos. Y nada, este es el que dice. Muchas gracias. 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 Gracias.